y y muy buenos amigos como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí en nuestra serie de timbo with park episodio número dos chicos y lo dejamos por aquí justamente cuando estábamos haciendo estamos por llegar o por entrar al pueblo como pueden ver en el inventario tengo mi placa tengo la libreta con los comentarios que hemos estado llevando sobre las sobre el cabal que encontramos en el río tenemos una botella una motosierra de ilusión una botella las anillas de plástico un casete de un atari y una lata de atún y en ella exactamente tenemos una libreta tenemos un teléfono móvil una polar hoy mirar panfleto del circo perfecto pero vamos caminar con el señor aquí hacia el pueblo vamos a ir a la entrada tapeada mirar el estar para que consideres no tienen ver aunque es perfecto mira el letrero y guachos talleres de relojes y violines de willis simple with count is most exclusive watch and violin repair we repair watches and violins for the rich or famous madre que mirar un sitio para vender parece que es un poco no hay nada por aquí tampoco hubo el sheriff en el serio remember calling the frederinos frederitos carter señor somos agentes federales cuánto tiempo pensaba dejar el cadáver pudriéndose en el río soy el ente reyes y este es mi compañero ese mi compañera la gente rey conoce alguna situación hay mayor reyes en veces es my partner y en rey nice to meet you me y en de rinos y y y venga y heard about our little murder y no alba de bridge there is nothing little about murder ser hasta mente la secuencia la secuencia forrestling start a day i hope is talking about on tv ok the corner is waiting for you in his office come see me when you're done cuando hayas terminado ok i apologize a reno for all the lights being off y estamos en abril y antes de ver cómo hacer la gente even for a murder especially for murder sospechoso no lo siguiente no tiene sentido ¿estamos autorizados para disparar a la gente de reno? la descripción dice pilootronics el cerebro de nuestra ciudad un buen lugar para tomar una bebida ok aquí está el sheriff la oficina del forense lobo abrir la puerta y vamos adentro アディら tal a se he a el 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 chair y vir forense Pip ben brother he ah oh te me encanta m Hay un muerto aquí, le ve los pies en la mitad de la pantalla. Vamos a ver qué es verdad. Sí, feliz de explicar, tan feliz de explicar quién es. Puede quitarle notas. Ya está. Cuéntanos sobre el sangretron 3000. Este es el sangretron 3000. Ponemos dos objetos de sangre y se mezclará el tipo de sangre, pintando un reporte. Cuéntanos sobre el sangretron 3000. Escribete Rino, el sangretron 3000. Enseñe una registra de señores de los criminales y una registra de la espalda de muerto en la tarjeta de sangretron. Y lo hará un contraste a quién. Perfecto. Y el caratron. Oh, cuéntanos sobre el facetron 3000. El facetron 3000. El facetron 3000. Cuatro, como me gusta llamarlo. Déjame mirar. El facetron Rino. No, no. Eso es lo que el sheriff se llama. La ciudad hermosa hermosa ciudad de Pocahú. Me rompe. Solo inserta dos fotos de un individuo y verificará un match positivo. Ok. Fascinante. Creo que ya había oído suficiente. No eres el cheffery. Oh, no, no. No, no, no. Bueno, las personas dicen que hay algunas resemblaciones en los ojos. Pero estamos tan diferentes como Pizahú en un Pocahú. Además, el sheriff tiene ese asombroso Rino. Que le añade a todo. Nunca escuchas a mí haciendo eso. Claro. Lo que sea. Vamos a acabar esto, ¿no? Fascinante. Creo que hemos escuchado suficiente. Esto es todo muy impresionante, señor. Esto debería cortar horas de nuestra investigación. Sí, sí, sí. Ve a ver al sheriff en su oficio para una completa explicación del increíble Arrestron 3000. Ahora tengo un papel para hacer con quién. Oh, casi me olvidé. Estas máquinas de Tron son completamente activadas. Así que, si necesitas alguna información, simplemente hablas. Hablas con ellos, ¿ok? Como vivimos en el año futurístico de 2017. El año 2017. En el año que estamos nosotros, ¿no? Me encanta esta ciudad. Yo también. Vamos a investigar estas máquinas de Tron. Luego, vayamos a ver al sheriff y fuera de aquí. Ok. Mirar. Insertar un sample de sangre que tomas de un cuerpo, junto con un objeto de sangre. El Tron 3000 de Tron va confirmar un match positivo y emitir un reporte. Hablar. Hablar. Cuánto es 2 más 2 describe tu función primaria y ya tenia suficiente con el ordenador. El tratamiento de la patente de sangre es analizar el objeto y el objeto para acercer arrestar a un suspect. Elettor de sangre es analizar una muestra de sangre. ¿Cómo se analiza una muestra de sangre? ¿Cómo se analiza una muestra de sangre? ¿Cómo se analiza una muestra de sangre? Con un vasoncillo y otro material observante, un talo ligeramente de sangre. ¿Cómo se analiza una muestra de sangre? Junto con un objeto ensangrentado Confirmar así coinciden, ok Parece bien Tirar de... no Hablar con Hablar con el dedo, o que se yo que Conoce las tres leyes de la robótica Debería ir, la CPU se está sobrecalentando Describe tu función primaria ¿Cuáles son las tres leyes de la robótica? Describe tu función primaria Vamos a ver como se saca una huella de estirar Sabemos que necesitamos un bastoncillo, un algodoncito Ok Perfecto ¿Cómo se toma una huella de estirar? Una cinta para huella es de oficial Perfecto Debo irme a la super Ok, y vamos a hablar con el facetron Describe tu función primaria ¿Qué distancia hay entre tú? Entre Duluth, Minnesota y Pinsul, Petsimbania Vamos a decirnos que nos diga todo Para así saber necesitamos también Una cinta para huellas Un algodón para tomar las muestras de sangre Perfecto Perfecto ¿Cómo se saca una foto a un cadáver? ¿Qué tipo de identificación necesita? ¿Qué tipo de identificación oficial necesita de la víctima? Del gobierno que contiene una fotografía de la víctima Ok, entonces Un carnet de conducir Un pasaporte Como un carnet de piloto Como una tarjeta de puntos del McBurger Como el carnet de conducir Ok, perfecto Entonces, ¿dónde tenemos la foto? Lista de tarea de Reyes Encontrar un arma homicida Extraer una huella del arma homicida Conseguir el informe del Teotron Encontrar identificación de la víctima Hotel Conseguir el informe del Caratron Sacar una muestra de sangre del cadáver Encontrar un objeto sospechoso con sangre Conseguir el informe de sangre Meter tres informes en el Arrestron Madre mía Hay un montón de trabajo para hacer, ¿no? Así que vamos a guardar Y vamos a Ya que hablamos con los tres Vamos a ir a hablar con el Sheriff Vamos a abrir la puerta del Sheriff Vamos a hablar Exactamente El Forense ha mencionado Algo sobre él ¿Tienes, quiero decir La maquina que tienen al lado, ¿no? Sí, el Arrestron 3000 El último paso en un arresto completamente computarizado El arresto final en la cadena de una convicción garantizada de RENO Una cadena Cada detalle de RENO se analizó y verificó Verifica, tengo que llevar la sangre, la prueba, la foto Ok El Arrestron 3000 Perfecto Ah, estas máquinas son la razón Que necesitamos Solo un oficino de la ley Enferno a RENO Chuck Dice que los computadores A pronto nos ponen de trabajo Y permiten vivir una vida Excelente Vamos a preguntarle A veces, Chuck murió un poco de días hace Hubo un gran funerario en el cementerio En el cementerio Oh, toda la ciudad ha aparecido Lo que no es sorprendente Para el héroe de Thimbleweed Que murió alguien Vamos a hablar más sobre Chuck Luego Necesito correr a RENO Y verificar un llamado de disturbios En el antiguo circo Probablemente a ese estúpido Clánerino Uy El payaso Tenemos cosas del payaso también Parece que tenemos que ir a hablar Con los demás De los tajos Que vivan en esta ciudad Sí Deberíamos dividirlo Será más rápido Estos acelerando tus héroes En el almuerzo local También haría que las cosas Hacer más rápido Si seguimos A la agencia En los protocolos Esto no debería durar mucho Exactamente Justo no arreglar Nada de arreglar Sí, sí, sí No arreglar Así rápido Como posible Agreed Ok Ok Vamos a abrir la puerta Y vamos a caminar para acá Vámonos para afuera Mirar Mirar nada Abrir Puerta Y nos vamos de aquí Las palomas otra vez En serio Otra vez Hablar con la paloma grande Ir a la llave inglesa Hablar con la paloma grande No hay tiempo para hablar Tenemos que arreglar Esta... Llega Ok ¿Puedo ayudaros? ¿Puedo ayudaros? Bueno, el tubo de hidrotron Obviamente se ha quemado Podríamos usar una nueva Una WC-67 Sí, estamos de esa tamaño Debería haber sido los señales Sí, los señales Hablar con la paloma más grande Están arreglando algo ahí, ¿no? Disponirlo para la renta Mirar Mirar el letrero Donde dice Después de 34 años De servir La área de la ciudad de Timbalwood Tiene que cerrar nuestras puertas Deberíamos escuchar El choc Transistor Es un camino Los tubos Son el futuro Gracias A nuestros clientes loyales Ok, perfecto El banco, ¿no? Esto es un banco Mirar el letrero Donde Estamos en la fábrica abandona Deberíamos Volver Seguramente Primero El banco El gerente El banco Ir a la puerta del banco Abrir Las puertas están cerradas Y nadie está dentro Ok, no hay nadie por ahí Bien Una discoteca, ¿no? Digo, un diner Una cafetería, perdón Abrir Abrir puerta de la cafetería Ok, vamos a hablar con Bienvenido a la S&D Diner Perfecto Justo que te vayas Ese artículo en el Nicol de Thimbleweed sobre botulismo Era un trabajo de botulismo Entonces ¿Qué puedo hacer para ti, chico? Soy agente federal ¿Sabes algo sobre el mercado? ¿Qué le pasa a este pueblo? Que la mayoría de las tiendas Están abandonadas ¿Qué pasa con esta ciudad? La mayoría de las tiendas Están abandonadas Se usaba el centro de cultura En la área de tri-county Hay partidas todas las noches En el hotel Los celebrantes Están en la mansión Edmund En la mansión Edmund Era difícil no hacer dinero en esos días Claro, era antes de mi tiempo Y desde que la fábrica se quemó La ciudad está secando más rápido Que la droga de sexo Dave ¿No es eso, Dave? Hmm, soy agente federal Soy agente federal ¿No hay nada que hablar sobre el cuerpo morto? No es demasiado Solo un patrón de la habitación de la mañana Y no quiero entrar en problemas Especialmente con una persona locura como él No hablas de mí, ¿sabes? ¡Suscríbete Dave! ¡Suscríbete Dave! ¡Suscríbete Dave! ¡Suscríbete Dave! ¿Nos puedes confiarte? ¿Qué más sabes? Ok, cariño Pero no escuchaste esto de mí Voy a mirar a ese maldito clavo Que vivía en ese circo Él ha estado ahí desde que el circo se cerró hace años Nunca toma su maquillaje Él tiene un serial killer escrito en todo el mundo Todo ha sucedido hace 9 o 10 años Ransom, el maldito Fue el acto de acto de su abogada El circo de abogado Estaba listo para ir a la escena y encontrar su maldito ¡Mira noche de hoy! ¡Fuera casa toda después de mi apariencia del espectáculo de hoy! La apariencia del espectáculo de abogado ¡Ah, voy a tener a Johnny Good, ese pequeño maldito! Es su propia culpa por no ser capaz de tomar una broma Debería estar listo para ir a la escena Y insultar a la mierda de estos idiomas de abogado Solo necesito arreglar mi cabello Pero en mi maquillaje de cabello Y encontrar mi broma de abogado Mi lista de tareas Ponerme la nariz de payaso Recuperar mi VIP Libro de chistes Conseguir que el afro de payaso Quede de VIPones Ponerme mi maquillaje de payaso De VIP Ah, VIP es como que insultar Mi vida sale Y que ten VIP en todo Ok, perfecto Así que tenemos que hacer esto Vamos a mirar Mi postura de circo Contra el increíble Ransom El clon Esa es mi F*** No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Terminado En la parte Lo tengo a la posa No hay nada ¿Una copia? No hay nada No hay nada No hay nada Cuando no hay nada ¡Ransomé al clown! ¡Ouch! ¡Eso es muy corto! Pero lo tendrá que hacer. Me alegro que no tengo que usarlo por un par de horas. Muy caliente. Mi mamá cambió las paredes hoy. ¿Abrir? ¿Qué? ¿Crees que esto es Alice en Wonderland? Mi cabello está todo frizzy y no estoy usando mi make-up especial de Ransom. No puedo salir así. Ok, ok. Ok, ok, vamos afuera entonces. Abre la puerta. Ransom. Estoy feliz que te atravese antes de ir a la escena. ¿Ajá? Siempre. Soy el director de negocio y el abogado. No quiero tu autógrafa. ¿Vale? ¿Vale? Solo quería dejar que te vayas a la esposa de tu casa en Aspen. Y el jet de privado está siendo cobrado y listo para que te acercie cuando el abogado se termine. También tenemos un negocio que le da millones para hacer un par de las paredes que se encargan a la escena de 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 la escena. ¿Ajá que la leyabilidad de la leyabilidad? Correcto. Se acercarán todo la leyabilidad cuando los niños se creen para ser bípol. Muy bien. El abogado se empezó a... No es mi culpa de irse de esa manera. Perfecto. Ok, bien. 25 dólares. Debería haber sido al dentista. Ok, vamos a mirar. Vamos a caminar hasta aquí, ¿no? Abrir. Nada por ahí. Aquí tampoco abrir. No podemos abrir tampoco. Para acá tampoco hay nada, así que vamos a seguir por aquí. Tenemos que buscar nuestro libro de chistes, tenemos que buscar nuestro maquillaje. Ir al recinto del circo. Ir a la entrada del camerino. Vamos allá. Ir a sombreros de maquillaje. Coger sombreros de payaso. No tengo coches de paredes. Fijador de pelo. Y el puñetero maquillaje. Ok, coger el maquillaje. Maquillaje. Bien, mira. Pintadito. Aquí es el olor que amo. Y ahora venimos a... El fijador de pelo. Nos arreglamos el pelo. Uuuh, mi cloud frota parece genial ahora. Ahora sí. miramos la nota y ya tenemos recuperar nos falta el libro de chistes y salir al escenario e insultar perfecto ir a la puerta del escenario del cañón ir a la lista del tarro de las palabrotas a verlo aquí mirar un montón de insultos de todas palabras y todos no son las personas para insultar no me lleve el dinero no todos los que hablen malo todo lo que hablen malo y al cinto del circo ir a la puerta del escenario ir al cañón mira el cañón ir a la puerta del escenario perfecto y dónde está ir al espejo pues no es este entonces supongo ir a la gran carpa vamos a ir al paseo central tenemos premios bien habla con un joe se borra ok tienes mi dinero para no gastar elaje de chiste de púlico no que es 1000 clanes y no te hagas el libro de tu ducco es el derecho de jugar a los anillos tengo tu tengo tu pupa tengo tu púlico tengo tu dinero tengo tu dinero oh, así que decidiste que no te lo hagas aquí tienes tu dinero ahora donde es mi ducco Ah, espere, ¿estás jugando conmigo? Eso es solo $138 en esto, con la granja que me daba. Eh, pensé que se sienta por menos. Eh, los jugadores no pueden ser jugadores. Oh, ¿sí? ¿Por qué yo jugo si me quedo en tu chico? Pues, hasta que me llegue los $1138. Ahora, jugador. Ah, salga bien. No, no tengo el dinero. No, no, no. Ahí también el bricio explico me está esperando. Bueno. ¿Cómo están los parientes de los críos? A ver. A ver. Vamos a ver. Ya no lo entiendo hasta que me obtengo los $1000 que me vendan por los patos. Por los patos. ¡$138 en interés! ¡Qué desgraciado! ¿No voy a comprar ese tipo de chico? ¡Tengo un chico que hacer! ¿$138 en interés? ¡Eres chico de chico de chico! ¡¿Estas en tu casa? ¡No es mi problema! ¡Ok! Bueno, ¿cómo es la pequeña chica de chico? Mi esposa está bien, gracias a ti. Y así son las cuatro chicas. Pero aún se llaman a dormir toda la noche en que estuve en la cama. ¿Cuántos niños te dicen que tienes? Tengo cuatro niños. ¿Por qué? Oh, nada. Dime mi chiste. Te lo he dicho antes. ¿Hasta que no paguen los meses? ¿Me necesito el dinero entonces? Venga, pues, ok. Ok, ok. Está bien, está bien, está bien. Sí, sí, ya esto lo escuchamos. Oh, perdón. El espacio es la pausa, no sabía. No sé, Ransom, la esposa de la esposa. Quizás está en tu cabeza. En tu caja fuerte. Gracias, estoy de aquí. Toma un saludo. Toma un saludo. Ok, Necesito. No esperes, toma un saludo. Para conseguir el... Para conseguir el... Para conseguir el... Para conseguir el... Vamos a necesitar ir al carrito de las palomitas. Mirad. Es fresa de ese maldito popcorn. Debe ser una gran gente en la gran top. Perfecto. No puedo salir a la entrada principal como una tuna. Ok. Estoy rachando el clon. Necesito hacer mi gran entrada. Ir a las caravanas. Hablar con el mismo. ¡Venga! 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 Ok, pues, vamos a ir a la salida. Podemos ir a la afuera, ¿no? No tengo tiempo para ir al circus. Ok, está bien, está bien. Vamos a buscar la caja fuerte. No puedo abrir eso. Digo, vamos a... 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 Nada. A ir a las caravanas. Porque hay... Hay una caja fuerte que tenemos que ir. Y que estoy seguro que tiene que estar dentro de la caravana. Abrir la puerta. Y estoy seguro... Eh... Empujar... Eh... Empujar... Eh... Empujar... Empujar... Empujar el cartel. Ah... Empujar el cartel. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Abrir caja fuerte. Vamos a ver si puedo recordar esta... ...combinación. Siete... Siete... Siete a la derecha. A ver... Ok, ahora. Dos a la izquierda. Dos a la izquierda. Y... Finalmente... Eh... Dos hacia la izquierda. Que se yo. No recuerdo la combinación. Ah... Esto es un problema serio, entonces. Conseguirlo así en tanto dinero para Joe. Salir al escenario. Bla, bla, bla. Mi vida se sale. Que estoy aquí. Pues bueno chicos, lo vamos a ver por aquí un episodio bastante largo. Pero bueno, aún tenemos mucho que hacer. Mucho por descubrir. Tenemos que descubrir la... El código para la caja fuerte. Así que hay que ver cómo lo hacemos. Mirar el cartel. Bueno, nada chicos. Lo dejamos por aquí. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Ya saben que si les gustó les pueden dar like. Comentar. Suscribirse. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. – mourning por vosos. Música – Música – Música –